¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Ahora sí estoy muy enojado por lo que hiciste! ¡Hola! Soy Goku Los verdaderos Saiyajines dan like antes de ver el video Se suscriben y activan la campanita de notificaciones ¡Maldito insecto! ¡No puedes vencerme! ¡Soy Saiko! ¡El guerrero más poderoso del universo! ¡Abuelito! Vaya, al parecer una mocosa quieren No te preocupes ¡Pan! Vaya basura insignificante No era más que una simple mocosa Pero bueno Ahora, tú serás el siguiente ¡Ah! ¡Uh! ¡uh! ¿Cómo aumentó tanto su poder? Nunca te derrotaré No pagás con lo que le hiciste a Pan, eres un miserable Nunca te derrotaré Basta de juegos, ahora es mi turno No eres tan fuerte como crees ¿Qué está pasando? Bien, creo que es hora de revelar mi transformación No eres tan fuerte como crees Creo que es hora de mandar refuerzos Bien, acabemos con esto de una vez Hijo ¡Bardok! ¡Bardok! Ahora tú serás la siguiente ¡Bardok! 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 Ahora sí estoy muy enojado por lo que hiciste ¡Bardok! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Ya tengo el máximo poder en mis manos! ¡Creo que ya es hora de pelear en serio y prepararnos para la batalla final! ¡¿Qué?! ¡Acabaré con resistencia de una vez! ¡Discúlpame! Pero no te entrometas ¡Gokú! 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 ¿Me entiendes? ¡Tú nunca me podrás ganar! ¡La diferencia de nuestros poderes es muy grande! ¿Por qué no te resignas de una vez? ¿Eso crees? C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C ¡Espera! De todas las peleas que he tenido, él es el enemigo más poderoso que me ha tocado Pero te auguro que me daré por vencido Estas criaturas pueden llegar a ser repulsivas Así que entiende que el deber que tengo ahora es acabarte con mis propias manos ¡Prepárate a morir! Y si quieres morir ¡Prepárate a morir! 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 Veamos de qué están hechos Ahora entiendo lo fuerte que eres Así que te mostraré mi arma secreta Nos parece que han dejado oír lo más importante de su investigación Ya perdieron la pelece Te advierto que esta vez soy un poco más fuerte Necesito hacer una inspección más cercana ¿Qué vas a hacer ahora? Ya tengo el máximo poder en mis manos Creo que ya es hora de pelear en serio Y prepararnos para la batalla final Sus codos me parecen obscenos Ya no puedo soportar tu presencia ni un minuto más Ahora pelearé sin remordimientos ¿Qué esperas? ¡Ahhh! 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 Entiende, tú nunca me podrás ganar. La diferencia de nuestros poderes es muy grande. ¿Por qué no te resignas de una vez? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, maravilloso dolor! ¿Cómo serán mis remordimientos? La muerte con sangre renta. ¿Puedes ver como soledad, recibo? ¡Ah, otra entidad valiosa! ¡No! 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 Lo siento pero ya no puedes hacerme daño! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!